Mantendremos un despliegue permanente en las principales áreas donde tenemos este registro de disparos de arma de fuego. Obviamente también es hacer una invitación a la ciudadanía para festejar de manera sana, evitar el uso de artificios pirotécnicos y obviamente el disparar al aire dadas las 12 de la noche. Entonces los que se sorprenden tendrán que ser consignados ante la autoridad correspondiente. Gracias por ver el video.